La realidad sobre la baja ratio enfermera por cada mil habitantes en España es un dato que ya se conocía. Ya se sabía que es uno de los países con la tasa más baja de Europa. La situación en la Comunidad Valenciana es todavía más dramática, según reflejan los datos del informe Desempleo y otros indicadores laborales de los profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana y España durante el periodo 2015-2020 que ha sido elaborado por CECOVA. Según este análisis, la tasa previa a la pandemia en nuestra autonomía era de 3,4 enfermeras por cada mil habitantes. En la actualidad y de forma coyuntural por los contratos COVID se ronda el 5,1. Con la incierta llegada de la esperada normalidad que nos arrebató la pandemia y todo lo que ha dejado al descubierto, la necesidad de contar con más contratos de enfermería en el sistema de salud valenciano es evidente y lo será más todavía cuando la ratio vuelva a reducirse. Y es que mientras en España la media es de 5,9, de manera puntual por el apoyo contra el virus, la ratio previa a la pandemia era de 4. De este modo, basándonos en cifras prepandémicas, la Generalitat Valenciana debería contratar a más de 3.000 profesionales de enfermería para pasar de los 16.962 a los 20.000, la media española. En este sentido, sería pasar de una tasa de 3,4 a una de 4. En números, según el INE, a 31 de diciembre de 2019, fecha de los últimos datos publicados, en la comunidad valenciana son 523,88 enfermeras y enfermeros en activo, tanto de la pública como de la privada, por cada 100.000 habitantes. En paralelo, los datos nacionales, 565,75 profesionales de la enfermería por cada 100.000 habitantes. Ante este escenario, el CECOBA urge a la Consellería de Sanitat la contratación de más de 3.000 enfermeras y enfermeros para hacer frente a un óptimo cuidado de una población cada vez más envejecida y de la progresión del número de patologías crónicas. Es por ello que su presidente, Juan José Tirado, suscita la reorientación del sistema valenciano de salud para que deje una mayor inmersión en políticas del cuidado.